Los agentes de Adirincri capturaron a un integrante de la peligrosa organización criminal El Tren de Aragua. El ciudadano extranjero Renzo Tibaduiza Guerrero cayó en el Agustino y tenía en su poder armas de fuego. Según los agentes, los integrantes de esta organización que ya conocemos es muy violenta, se venían desplazando por diferentes partes del país para cometer delitos como sicariatos, secuestros, robos y trata de personas. Es una organización bastante grande. Actualmente el sicario extranjero es investigado por tráfico ilícito de drogas.